No está mal, yo creo que es poco. La verdad que es espectacular lo que ha hecho Xavi. Las palabras, es que no se puede contar con palabras. Todos los que trabajamos en el mundo del fútbol se sabe lo difícil que es ganar partidos, sobre todo cada tres días, como hacen ellos, que compiten en Europa, tienen la Copa, etc. Mucho mérito, la verdad. Yo tampoco te podría decir lo mismo que te digo de Xavi, de Xavi igual, que no sé cómo trabaja. He visto sus equipos, he visto sus conceptos. No varía muchísimo. Él tiene una idea bastante clara con el 3 más 2. Da mucha libertad a los dos media puntas. Tiene balas ahí atrás, ataca. Me encanta que cuando a veces vi el partido contra el West Ham y alguno más, el West Ham defendiendo en toda su área desde el minuto uno. Y ellos tenían el central prácticamente al borde del área. Era una pasada y a mí esto me encanta. ¿Necesitas los jugadores para hacerlo? Obviamente necesitas jugadores rápidos arriba, necesitas jugadores que están comprometidos con el balón, que lo quieren, que lo saben, que lo miman. Ellos obviamente tienen a Xhaka, tienen a Hendricks, tienen a Palacios, a Vir, tienen jugadorazos ahí en medio campo. Pero la verdad que el trabajo de Xavi es espectacular y me gustaría un día, obviamente, pues a sentarme con él, a hablar también más al detalle de cómo hace las cosas porque seguro que va...